Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de la Secretaría de Turismo y Cultura, la Dirección de Publicaciones y el Programa Nacional de Salas de Lectura, les da la más cordial de las bienvenidas. Doy de manera formal la inauguración de las salas de lectura que se van a mencionar a continuación. Mi nombre es Miriam Ponce, soy escritora, poeta y mediadora de la Sala de Lectura Luna de Palma, ubicada en la colonia Agua Fría de Jutepec, Morelos, México. Hola, soy Adriana Ferreira de la Sala de Lecturas Travesías Literarias que se encuentra en Cuauhtla, Morelos. Me motivó tener una sala de lecturas para acercar y fomentar la lectura y la escritura a niños y niñas y mujeres de la comunidad y también fuera de ella por medio de la virtualidad debido a los momentos en que estamos viviendo. Morelos, anfitrión del mundo.